¿Cómo han estado? Espero que estén bien Pues aquí vamos a empezar la historia del hechicero Que tenía mucho tiempo que no lo hacía Así que vamos a continuar, he estado muy ocupado, disculpen la tardanza Pero, ahí les va Espero que sea de su agrado Entonces, vamos para allá Lo voy a apuntar a mi hechicero, se nota que la sube un montón Por eso es gracias al Iron Banner, oh, estandarte de hierro Mira que bonito se ve, la neta, que chilo se ve, la neta La neta, si o no, si o no Ok, déjame ver si Si es lo más alto Ok Ah, si me fuera esta 10, creo que es más alto Si Ok Ahí está, más alto Uh, qué bonito está, si o no Si o no Bueno Vamos a continuar con la historia donde nos quedamos ¿De verdad? Ah, sí ¿Qué es? Habla con el vagabundo Vamos a hablar con el vagabundo A ver, ¿qué quiere? Y si no, no es eso Pues nos volcamos a la que sigue Y así nos las llevamos Espero que estén bien Y que tengan un buen fin de semana Bueno, por mi parte todo tranquilo Sábado por la mañana Ya vi las caricaturas del sábado en la mañana Ya desayuné Por si estaban preocupados Y... Eh, ¿qué onda? Piu, piu, piu A ver, ¿qué les parece? Aún todavía tengo sueño porque Ayer me acosté como a las Tres y media Casi cuatro de la mañana Entonces Sí, sí, estoy cansado Pero me la han tratado Así que eso Eso ayuda Sí, estaba teniendo lo del Estandarte de hierro Y estas armaduras Y está La verdad Estas son las únicas armaduras Que dije ¿Sabes qué? Estas me gustan un chorro Y sí, las voy a sacar Y ya las saqué para el Titán El cazador Y ahora el hechicero Ahí lo terminé Muchas gracias por mis hermanos Compas del clan Vengadores de Kate Saludos Gracias por todo Esto es por la ayuda Cuidado con eso A ver A ver ¿Qué es? Cambito Hey, te veo ya Hace lo que está mal Ven a todas las bañanas Como tú Durante Los tipos como yo Los beneficios Podrían ser mutuos No me doy cuenta Si esa mirada Es determinación O ira Se dice que tú Y Kate Eran buenos compañeros Eso No es muy frecuente Por lo que vi Kate prefería Trabajar solo Quizá le gustó Como hiciste puré A un dios de la colmena O dos Por eso Venga Es bien Oye No dejes que su muerte Te pese En alguna parte Alguien tiene una bala Con tu nombre Lo mismo para él Y para mí No hay nada Que podamos hacer Así que Sal en tus términos Pistole en mano Y botín en los bolsillos Ja ja Así es como hay que vivir La errante siempre está en órbita Si quieres Desahogarte Ok Ah Esta era la arma De que Oh Ok Ok Creo que ese es casi Lo terminó No rompas eso De acuerdo Ah es cierto Esa la tengo De hecho Creo que también Pero No esta no Pero Bueno Creo que No fue gran cosa Entonces Invasión Vex Vamos a hablar Con la famosa Ikura Ray Pero ¿Qué era entonces Que me va a dar? ¿Nada? ¿Es todo lo que me vas a decir? ¿Este? A ver No quiero hacer esto La neta Estos son como Tipo casos Pero Estoy bien Eso no es mucha historia Bueno Vamos con Ikora Vamos con Ikora Si entré ¿Verdad? Ah si Esta es la armadura negra No se si lo han hecho Recordado Pero esta es la armadura negra Uh Ah mira Y aquí no Aquí son armas Están muy buenas las armas Las páginas que faltan De los Nuestros productos Te seducen Guardián Pero Ninguno de ellos Está a la venta La guerra roja Nos dejó Sin una necesidad Vital Nuestra fragua Sin ella Se interrumpió Nuestra producción A pesar de nuestros esfuerzos No hemos podido Encontrarla Si deseas Nuestros productos Entiende esto Nos complacería Mucho Recuperarla Y guardial Si vas a volver Con las manos vacías Mejor no vuelvas Si es medio mami Ah Karen Ah Karen Ah ok Ok ya Bueno Es todo Hasta la próxima Nomás lo voy a tomar Porque se ve chido Pero hasta ahí A ver A ver A ver La mente imperecedera Si pudiéramos Matarla ahora Recuperaríamos la luna De manos De los Vex Pero la mente Se está moviendo Entre líneas temporales Haciendo copias De sí misma En cientos Miles de realidades Un problema difícil Sin una solución Elegante No creo que haga falta Elegancia Hace falta fuerza bruta Imagina un portal Sintonizado con la mente Imperecedera Que nos permite invocarla Desde cualquier línea Temporal Si tuviéramos ese portal Podríamos matarla De mil maneras distintas Hasta que no tuviera Donde Ni cuando Esconderse Creo que podemos Construir un portal así No será rápido Y no será fácil Pero si nos esforzamos Y trabajamos juntos Podremos lograrlo Ok Los Vex están abandonando El jardín por docenas No sabemos por qué Repórtate con Eris Si tienes tiempo Necesitaremos tu ayuda Con esto Eris Moon Ojalá te sirva Si A ver ahora Vamos a ver Que chique Viaja a la luna Y previene El resurgimiento De la colmena Junto a los compañeros guardianes Órale pues Arriba Fuera de la oscuridad Ui Opa ya A Oh Ella es Erismund Ella es Erismund Ella es Erismund Y nos tenemos ahora Atención a todos los guardianes Anoche detectamos una perturbación sísmica en la luna En un momento llegó toda la colmena No debemos permitir que esta plaga se extienda Y si, estamos de vuelta En la luna El hamburguesa Vale, se están tirando con todo La colmena arrasó Creo que aquí están A ver, ¿cuál es el golpe? Porque mira, ahora tienen esa hora Bueno Así deben de ser todos los lugares ¿Qué es el golpe? 78% Aparece de liderazgo La muerte de Crota dejó un vacío Que aún no pueden llenar Pero al parecer la anomalía Los envalentonó Deben ser detenidos Aparece Está muy lejos No va a llegar Pero este sí Este a 29.000 La colmena se aproxima Desde ese portal ahí delante Desactivemos Así grande ese héroe Decide que vamos para allá Vamos para acá De la mano ¡Suscríbete! 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 Mocos Mocos carnalito Aquí al otro lado ¿Qué es eso? Ok Cayó el escudo del aullador, es nuestra oportunidad El portal está desactivado comandante Bien hecho guardianes, gracias a ustedes muy pronto tendremos una zona de aterrizaje operativa Por lo pronto continúen la avanzada hacia el bastión Guardián, no hay tiempo que perder ¿Icora? Esta anomalía Casi no me gusta este super pero Eris Mor Eris regresó a la luna Lo último que escuché de ella es que se dirigía al bastión Ni siquiera sé si sigue La encontraremos, viva Antes de que logremos el acceso al bastión Debes neutralizar los alrededores La ayuda está en camino Comandante, ¿sabía la vanguardia de las actividades de la colmena en la luna antes de la anomalía? La hemos estado monitoreando de cerca Pero no habíamos descubierto el propósito de este bastión escarlata ¡Uy! ¡Qué padre! Pero primero ¡Vamos a hacer esto! ¡Vamos a hacer esto! Voy a cambiarla porque no me gusta Se me hace muy divertido esto Sí, es un tanque Uy Con permiso, con permiso A ver, a ver Ya lo rayé ¡Vamos a hacer esto! ¡Vamos a hacer esto! ¡Vamos a hacer esto! ¡Vamos a hacer esto! ¡Uy! Sí, porque esos son los peligrosos ¡Gracias! 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 El camino está despejado ¡Listos para entrar en el Bastión Escarlata! ¡Muchas gracias! ¿Pero? ¿Ya está todo? ¿Simón? ¡Arra! ¡Ah, Karen! ¡Ah, bueno! Tores Vámonos Eris vino a mí Encontró evidencia de algo antiquísimo en la Luna Una posible amenaza para la humanidad Eris insistió en ir sola Una simple exploración, dijo ella Y se lo permití Eris es resistente Lo ha demostrado repetidas veces A menudo en detrimento propio Si alguien puede cuidarse de sí misma Es Eris Morn Perdimos su señal Qué extraño ¿Qué fue eso? No lo sé No lo sé, dímelo tú No lo sé No lo sé Por eso con un disparo los mato Si no Estuviera pariendo cuates aquí No lo sé 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 Me hubiera No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé y ahora tengo la granada la fuente de nuestra anomalía debe estar wey wey y no no son los egipcios algo anda mal se siente raro como si alguien estuviera invadiendo mi luz esa cosa al otro lado del camino ¿qué es eso? vamos a investigar primero hay una especie de pico masivo de energía aquí es demasiado pesado como para que lo atravesemos pero si ya lo matamos y y y esto es y y y y y y y Creo que es para esto Ah no manches No le pegó Que Marty no tengo No le pegó Ahí Y ¡Gracias! ¿Se está regenerando? ¡Ay, cabrón! ¡Ah, sí, perro! ¡El regalito! ¡Ay, cabrona que le pusieron! ¿Qué es esa pirámide? Has oído las historias del sacrificio del viajero, de la oscuridad descendiendo sobre la humanidad. Tenemos ante nosotros a un resto oscuro de su existencia. ¿Fue derribado por el viajero? ¿Fue dejado ahí a propósito? Nos toca a nosotros descubrir la verdad. ¿Descubrirla cómo? Debemos encontrar la forma de entrar. ¿Qué pasa si hubiera? ¿Qué pasa si hubiera? Ahorita les explico eso del rango y todo eso para que sepan. Oye que chile a vos tiene mi personaje. Acá como que viene... ¿Quién? Macho peludo. Pelo en pecho, lomo plateado, no sé qué más, qué más. Y ahí sí, acá... No me sé el vero, pero por ahí va. Está poniendo muy interesante, la verdad. Y la historia ni se diga. De hecho, ya podemos hacer la red, porque la red es 9.20, así que ya son 9.30 ahí. ¿3? ¿36? Y aquí no subes tan rápido como en los exteriores. Le sirve más como destino uno, te da mucho más. Entonces... Sí, es muy diferente. Vamos a hablar ahora con... con Eris Moon. A trabajar. Gol. El fanático. Grota. Como pesadillas vivientes, tu pasado te confronta, Guardián. A mi alrededor se reabren viejas cicatrices. Los fantasmas de mis amigos vuelven con una maldad que nunca tuvieron. Cada uno de ellos surge de la retorcida voluntad de esa pirámide amenazadora. No debemos dejar que nos distraiga de nuestro objetivo. Encontrar la forma de entrar. Juntos hemos conquistado a nuestros enemigos. Lo haremos de nuevo. Grota. Hechicero. ¡Yay! ¡Sí! No, no. Esta la tengo en el principal, así que no digas eso. ¡Uh! Estamos en la luna A ver, ¿dónde tengo que ir? A ver, ¿dónde tengo que ir aquí? Bienvenido, hechicero Puedo oír tus pensamientos ¿Neta? ¿Sabes que quiero unos tacos de cabeza ahorita? Chale Lo malo que aquí no hay tacos de cabeza Pero bueno ¡Uh! ¡Ah! Voy a cambiar a otro subclase A ver, espérate, espérate Ya Pero esta Creo que es este, sí es este Esta está entretenida Ya que suba mi super Ah, miren Vamos a pasear por la luna Miren, aquí está esta nave No, esto no estaba así antes Eso se lo puedo asegurar Uy Tengo miedo Ese es Talon ¡Hola Talon! Vamos por acá Algo aparece ahí Pero no sé ¡Uy! ¡Uy! Bueno pues Ah, Karen No me pregunten ¿Qué fue eso? Porque ni yo sé La neta Es la primera vez Que veo eso Oh, o sea Y aquí estos En vez de ser Son minis Patrullas ¿Se pueden decir? ¿Se pueden decir? Así fue En los seis frentes Ponía data Sonida de monstruos Con cuatro brazos Ni idea ¿Por qué hace eso? La neta Bueno, vamos a seguir Mira que parece Se ve todo Nada que Como la de Destiny 1 Un satélite bélico Con fallas Acaba de caer Del cielo Los datos Que contenga Nos pertenecen Guardián Defiéndelo Bueno pues Aunque vayan Está bien Dale pues Ay, ¿qué es eso? ¿Qué onda? Ay Así Pero Y otra espada Oh pues Bueno, vamos a seguir vamos a agarrar más de este cargar esta onda este de aquí le recuerdo que esto es super OP así que éjale ay cabrón ah si perrón bueno ey voltea bueno no me quedo con el cazo sube conmigo tu cara perro creo que tuvieron en ese super un poquito de de Dragon Ball jajajaja si ya se no ay se fue bueno ni modo vamos por acá vamos a quedarnos la vuelta ah mira vamos a dar la vuelta por acá mira otra pesadilla normalmente las pesadillas son así es que están oh pues quédate vamos a dar la vuelta por acá vamos a ver vamos a ver Mocos, afuera Gracias, gracias Con permiso, con permiso Y si no me equivoco Ese es un Dentovex Vamos para allá, para que lo vean Hola Ah, no manches Güey, que mal tino tengo Wow, esto que le tiene A ver, no me estén molestando Uy No, no me ¡Uy! 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 Gracias compañeros ¡Mira tú! ¡Mira! 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 ¡Me la rifé! ¡Apenito! Ahí está el otro ¡Cierra, pega! Es que después de estos tres eventos Este es un segundo El tercero va ¡Uy! ¡Un Capitán América! ¡ Dinero! ¡Un Capitán! ¡Un Capitán América! Ya casi, ya casi Listo Ahí está el otro, ¡córrele! Ahora puedo, con su permiso, ahorita no Es que aquí ya se va a poner más perro ¡Gracias! 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 ¡Vientos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah, mira! ¡Es un potente! ¡Eso es todo, viejo! Y luego... Si no me equivoco... Ah, acá está... Me olvidaba... Me estaba olvidando, loco... Bueno, no era una gran cosa, ¿no? Pero... Y si no me equivoco, vamos para acá... ¡Ah, miren! ¡Víjate! 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 Es un arma de pulsos... No me pregunten qué es, pero me imagino que es una... ¡Vamos! 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 ¡Vamos por acá! ¡Vamos a ver si llegó! ¡Voy! 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 Tiene una misión que tienes que poner ahí Ah, ¿no se murió? Vale, pues ahora sí se murió Es lo padre esta granada Sí, este, el jodón está muy OP Es uno, es uno, es un exótico Que te sirve para Oh Todo aguantaba Todo aguantaba Bueno Vamos a donde tengo que ir No es aquí, pero vamos para allá Chiu, 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 chiu Chiu, 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 chiu Uy, me truñe el cuello Chiu, 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 ch Madre, me hizo girar Ah, pues es 980, güey, no friegues No hay, porrón ¿Dónde estás? Ah, caray Ah Ay, cabrón ¡Eh, no! Me caí Ah, no me caí Si no hay nadie aquí, ¿qué pedo? Si se fijan, tienen como un... Y vuelve a borrar el trigo Ay, no es cierto Si tienen que tener como un, este, cuchillo Entonces ese cuchillo Tiene que ver que es más difícil limitar el lo normal Entonces Si no tuviera ese cuchillo Es 970, o sea, obvio Obvio que está más difícil de matar que el mío Ese que acabo de poner Que está muy bien, es cargador mortal O sea, le hace más daño Oh, ustedes eran Cano, hijos Me hace que fija que esos no tienen Pues por eso me mataban Ah, mira, ahí está ese canijo Ah, ahí está ese canijo Bueno, vamos a hacer esto No, vamos a hacer esto A ver si se deja de estar fadando Uy Y ya se fue Maldita sea Porque este wey La cago Tal vez si se le Pero no Chinfado Ah es para arriba Uy ya se Aquí cuando agarras Banderitas Tienen todas las armas Y el super y todo Pero como vamos a empezar esto Y bien Eris Hacia donde La protección de la pirámide Es un inconveniente Temporal Tenemos que entender Primero como funciona Si queremos Atravesarla La colmena Puede proveernos Las respuestas Durante eones Han vivido Junto a la pirámide Y ahora Han construido Ese bastión Escarlata Encima de ella Es evidente Que su existencia Le resultaba Conocida Y ahora Que está Activa Extrañas aglomeraciones De la colmena Aparecieron en la luna Sin duda Hay una conexión Llamando a todos Los guardianes De la superficie lunar Un satélite bélico Acaba de caer Cerca de su ubicación Comiencen el teletransporte Y mantengan su posición Eris Lo encontramos Parece ser Algún tipo de ritual Tenemos que descubrir Su objetivo No tengan miedo De enfrentarse A la colmena Ah Tokido Llamas Z Llamas Z Qué ojete Ahí está ya Llevo cuatro Me faltan dos Ah, faltan más reclutadas Ah, ahí hay otro Puta madre, que el carga no primero No, 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 no Listo Contacta Ok Ahí mismo Vaya, ok Bueno, ¿dónde está Eris? Ah, creo que está allá arriba ¿Y por qué está arriba? No lo sé, no me pregunto Eris, son las pesadillas La colmena intenta traerlas para su ritual Qué curioso, ¿con qué propósito? No está claro Pero las pesadillas no parecen afectarlos No como a nosotros Fascinante Fascinante Debemos aprender cómo lo han logrado Es nuestra clave para encontrar un camino más allá de la protección de la pirámide ¿Y ahora qué es? Hay que regresar, ok Vamos para allá Ah, mira, ahora tiene dos ¿Qué tal? ¿Me al? Es nuestra clave para encontrar un camino más allá de la pirámide Y incluso contra la pirámide misma Sabe que venimos Puedo sentirme Y nosotros tendremos la ventaja Órale Órale O sea, se sé que Cada paso Ok Cada Oh, que la canción Cada La aventura Y ese aventura Que la canción A ver No me dejas hablar a gusto ¿Qué es eso que brilla? Oh, mira Eso se los encuentras en la Alrededor Son de Es lore Bueno Volvamos Entonces Más Mientras vas haciendo misiones Están uno de estos Esencias Y de banda de petición de sueños Entonces te va a dar una Una banda Una parte De la armadura Y ya Pues ya que tienes la armadura Pues vas a continuar Con la Con la historia Ok Y estos son los pequeños Dentres que he tenido Ah, te voy a visitar Luego Y Pero pues por el momento Vámonos de aquí Ok, lo vamos a despejar A por hoy Luego le continúo Para que sepan ¿Qué onda? Ah Le va a decir también Lo de la temporada Eso, ¿no? La temporada No Este es mi Nivel general Mi nivel general Son 42 Pero yo como tengo Estas dos Por ejemplo Si estoy dando Más conseguido Bajado al Destiny 1 O sea, el Destiny Como ahorita está gratis Está lo de arriba Pero me dan Como yo lo agarre La chila Entonces yo agarre Este de arriba Y este Este no sabía Que me daban Este, pero Ah, sí lo vamos a dejar Porque quiero subir Más del nivel Y para que me den Mejores cosas Entonces Más alto nivel Por ejemplo Este es una O antes Pero este es de hechicero Y pues yo no quiero hechicero Yo quiero Titán Pero bueno Y si fijan Son varias Cosas que me han dado Ya les he agarrado Muchas de estas Este pues es un exótico No lo voy a agarrar Le trato que subir más Y en la llevo Esta también La puedo agarrar Pero pues no Quiero subir más todavía Este La puedo agarrar De hecho Gracias Ahí está el lugar Pero me voy a esperar Todavía Pero pues ya Esto no lo voy a hacer Yo voy al nivel 42 Aquí voy Y son 100 niveles Voy un poquito Menos de la mitad Así que Mira Ese es el pecho Uy Está chilo Está bonito Está bonito Y este es Una nave Como que le he dejado Necesionado mucho tiempo Este es un skin Que le llaman Para el Señor de Arno Ahí está Está chilo Esta es la bandana Este es el brazo Pierna Ya no se ve mucho Pero bueno Ahí está Brazo Esto ya es de la De la raíz No es diferente Este es el casco Y pues voy de aquí Más que pues Como tengo Estoy lleno Y este Se lo puedo agarrar Pero no lo voy a agarrar Y pues así Y luego Hay otro nivel Que te sube de luz Por ejemplo Aquí dice potencia Y se equipa 227 Más 8 de bonificación 239 35 Que es este Entonces En este personaje Yo apenas voy aquí Entonces le puedo agregar Uno de estos artefactos Que es Costo de energía Derrota Combatista La colmena Con rematadores Para el volumen Adicional Derrota Minotauros Con otra parte De las armas Luego aquí Te da Colmena Lumen Derrota Como vex Lumen Derrota Materiales de destino O sea Los materiales De donde este Este es interesante Voy a poner este Porque dependiendo Los mates Me dan mates Así que Uy Ya se prendió El foquito Y aquí Y como ahora Hay enemigos Que tienen Daño imparable O daño De antibarrera Entonces hay que Agarrar Con una Así de mano Y así te lo vas Agregando Y de cuenta Ya cuando Vas a 10 Ahorita llevo 8 Próximo Planificación Potencia Pues ya casi Lo tengo Ya me la llevo Y ya pues Así va subiendo Poquito a poco Y así está Y ahorita Me dijo Que vaya con El vagabundo Pues vamos Con el vagabundo Y de pasada Borro las Las que no necesito Y vamos El vagabundo Y de aquí Vamos con el vagabundo Pues se la dejamos ¿Está bien? Y espero Que sigan disfrutando De su viernes Digo Perdón Viernes Sábado Espero que Se lo estén bien Y se estén Chambiando Que se lo estén Bien Chambiando Y luego Tienen chance De ver el video Y joder Tocas que hacer Tocas limpiar El día Pau A ver ¿Qué es yo? A ver ¿Qué es yo? ¿Ustedes Qué esplenes Para ahora? ¿Qué me cuentan? ¿Qué dicen? ¿Qué me dicen? ¿Qué rollo? Ay, güey Si tengo 8 años ¿Qué te voy a comer Otra vez Y me voy a dormir? Oh, oh, oh De nuevo Sí, es que Tengo sueño Eso de dormirte A las 3 de la mañana No es de Dios No, ay, no creo Que me ame tan tarde Ajá De repente 4 de la mañana Oh, me dormí Las 4 de la mañana No es de Dios ¿Qué es lo que yo? Te voy a comer ¿Qué es lo que yo? 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 Tengo un lugar Enga tu mare a ver vamos a ver aquí tengo un poquito de nivel creo que este bueno vamos a hacer algo 923 yo creo que este es el más alto este es el más alto que tengo si no 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 este no porque si es bueno si no tengo espacio no están tampoco por qué me ponen está bueno eso no es exactamente lo mismo ala este no es 31 bueno también ya bueno y ahora vamos a en que con el vagabundo para ver qué onda el gambito siempre acepta guardianes te animas y ahora qué toque ah pero pues ya es historia esto ya es más lejos pero así está el chabón chamancos y pues vamos a dejarla por hoy espero que se la estén pasando de lujo así que pasesela de lujo y muchas gracias por todo gracias y que tengan buen día bye bye chau no 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 Gracias.